Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La Hora de la Transformación En la voz del predicador internacional, reverendo Rodolfo González Cruz. Este programa es producido por la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial, una institución cristiana que realiza durante muchos años una ardua labor espiritual, educativa y social, alfabetizando, estableciendo centros educativos, enseñando la Palabra de Dios a niños y adultos, trabajando en comunidades nativas, capacitando en labores manuales a personas rescatadas del vicio, distribuyendo literatura cristiana y orando por sanidad para los enfermos. Todo esto a través de cientos de congregaciones y difundiendo las verdades del Evangelio por medio de este programa en muchas emisoras radiales y canales de televisión en el Perú y el mundo entero. Multitudes de personas testifican que han sido bendecidas, sintonizando este programa, y los enfermos sanados dan gracias a Jesucristo. Miles de hogares que ahora son felices lo confirman. La hora de la transformación ha transformado muchas vidas. Deja que también te transforme a ti. ¿Qué tiene que hacer usted hermana? ¿Hermano? ¿Qué tenemos que hacer todo hermano? ¿Hay que anunciar el Evangelio hermano? No, pero yo necesito un templo. Yo necesito que me alquilen un local. Yo necesito que me den esto, aquello o lo otro. Uno me dice un día, pastor ores por mí porque quiero salir a la obra del Señor y me hace falta un automóvil. Ahora que me estuviera escuchando ese individuo. Nunca vas a predicar la palabra de Dios. Tú no necesitas un automóvil. Ni siquiera una bicicleta. Cuando yo no tenía bicicleta, cuando yo no tenía nada, con mis pies caminaba 15, 20 kilómetros para llegar a determinados lugares, cruzando ríos, cruzando arroyos. Hermano, a veces con los zapatos rotos, para que lo sepan si no lo sabía, amarrando el zapato con alambrito. Hoy me ven aquí con este terno, me ven con los zapatos. Dios me ha bendecido. Eso es promesa de Dios. Eso es promesa de Dios. Y esa promesa es para cada uno de ustedes. Allá y los que están aquí arriba. Dios ha prometido bendecirnos y prosperarnos. Sin entrar, oye bien esto, sin entrar en esa falsa doctrina de la prosperidad. Esa doctrina de la prosperidad es satánica. Es diabólica. Ahora dicen que tenemos que ser ricos. Cuando Cristo dijo, difícilmente un rico va a entrar al reino de los cielos. Ahora hay que ser ricos. Ahora hay que tener carros de 60 mil dólares, de 80 mil, de 140 mil dólares. Según esa gente de la prosperidad. Hay que tener palacios. Hay que tener casas de 4 millones, de 5 millones, hermano. Algunos hasta de 15 millones, hermano. Esa gente yo le aseguro que no van a llegar a ningún lado. Ni al segundo cielo, van para abajo ellos. Mucho menos al tercer cielo. No van a llegar. Van para el infierno por engañadores, por mentirosos. Trapaleros. Son rateros, son delincuentes. Que se aprovechan de la fe de los verdaderos cristianos. Haz pacto con Dios, haz pacto con Dios. Y cuando no pueden cumplir el pacto, entonces le dicen, si tú no cumples, estás bajo maldición. Aquí han llegado gente llorando, hermano. Que hicieron pacto y no podían dar lo que le pidieron. Y le han dicho que es maldito. Hermano, yo quiero hipotecar la casa. Para dar mil dólares que prometí. Porque si no estoy bajo maldición, me han dicho. Y usted habló con su esposo ya para hipotecar la casa. No, pastor, pero tengo que hacer algo. Lo único que tiene que hacer es reprender a esos hijos del diablo. Y no creerle a ese pacto que ellos han hecho. Haz pacto con Dios de serle fiel a Dios. Cumple tu responsabilidad. Si ganas 10 soles, saca un sol de diezmo. Ese es tu compromiso con Dios. Eso dice Dios que hagamos. De lo que ganes, saca el diezmo. Y si no sacas el diezmo, eres maldito. Eso lo dice Dios. No un pastor. Eso lo dice Dios. Porque ese diezmo es el que ayuda. Para que podamos hacer el trabajo que estamos haciendo nosotros. Y dar el diezmo. No le resta a nadie. Si ganas 100, 90 son tuyos. Y 10 es para apoyar la obra de Dios. Y aparte de que sacas esos 10. Dios ha prometido bendecirte en todo. En todo. Gloria a Dios, hermano. Hermano. Los que se ponen en las manos de Dios hoy. Para ir de pueblo en pueblo. Para ir donde otros no quieren ir. No buscando comodidades. Si te mueres, te muere. Yo le he dicho, hermano, hermano. Aquí si se enferma alguien tiene que confiar en el Señor. No me venga a pedir a mí que lo lleve a una clínica. Porque no voy a llevar a nadie a una clínica. Si usted es obrero, clame a Dios. Váyase al hospital. Atiéndase en el hospital. Gloria a Dios. Pero clínica. Aquí no vamos a pagarle clínica a nadie. El que se enferma clama a Dios y Dios lo sana. ¿Cómo podemos predicar nosotros un evangelio de poder y de milagro? Si nosotros mismos no clamamos a Dios. Y si nosotros mismos no vemos la gloria de Dios, hermano. Alabado sea el nombre de Cristo. Poder en el nombre de Jesús. Creemos en un Dios que hace milagro. En un Dios que sigue sanando. La iglesia verdadera de Cristo sigue creyendo que Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. A su nombre, gloria. Alabado sea el nombre de Jesús. El Señor quiere obreros, obreras, gente de fe. Que cree que es posible todo. Todo es posible. Solo cree, dijo el Señor. Hermanos, estamos llamados a ser misioneros todos. Los que hemos creído en la palabra de Dios. Los que creemos en Cristo estamos llamados a ser misioneros. Los que trabajan en Betel son parte de la obra misionera. Gloria a Dios. Hay sacrificio, hay entrega, hay trabajo. Esta es una obra misionera. Sea la radio, sea la televisión. El que está dentro de esta obra está en la obra misionera. El que quiere ganar buenos sueldos, chao, hermano. Coja su camino y váyase. Alabado sea el Señor. Aquí no hay buenos sueldos, hermano. Esta es una obra de sacrificio y de bendición también. Alabado sea el Señor, hermano. No queremos gente aquí carnale. No queremos gente aquí mundana. No queremos gente que nos traigan canciones mundanas. Ni a la radio, ni a la televisión. No queremos acá gente dañada. Gente rencillosa, problemática. Queremos hombres convertidos y mujeres convertidas en nuestra emisora, en nuestro canal de televisión. Gente de fe, gloria a Dios. Poder en el nombre de Jesús. Esta es la obra de Dios. Esta es la obra misionera. Hemos crecido por eso. Por eso hemos crecido. Por eso hemos prosperado. Por eso tenemos todo lo que tenemos, hermano. Cuando perdamos esta visión, se acabó todo. Se acabó todo. Gloria al nombre del Señor. Pero el día que nosotros nos blandequemos, esta obra se convertirá igual que todas las otras denominaciones, en sepulcros blanqueados, en generaciones de víbora. Alabado sea el nombre del Señor. Como le llamó Juan el Bautista. Como le llamó Jesucristo. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor, hermano. Somos gente de visión misionera. Gente de fe. Que no estemos pensando en estar guardando dinero en el banco, hermano. Que no estemos pensando en estar guardando y preparándonos. Como decían algunos que ya no están. Porque el día que el pastor le haga así, lo tira para la calle sin nada. Si aquí hemos tenido gente que han caído en adulterio, hermano. Que no había que darle nada por asquerosos. Pero por causa de la esposa y de los hijos. Le hemos mantenido por meses y hasta por años. A esos hijos. ¿Quién fue el cochino y descarado que dijo eso? En ninguna iglesia le dan nada a nadie, hermano. Yo he recorrido todo el Perú antes de iniciar esta obra. Me encontré con pastores. Que su esposa estaba operada. Y con situaciones. Y esa organización con unos fondos tremendos. No le daba ni un centavo a ese pastor, hermano. Yo tuve que sacar de mi bolsillo y darle. Porque no dan nada. Hay pastores de muchas iglesias aquí. Que no ganan ni 700 soles, ni 800 soles. Ni mil soles. ¿Qué les parece? Ni mil soles. Y aquí hay obreros que están recibiendo muy buenos soles. Muy buenos soles. Porque Dios bendice. Alabado sea el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre de Cristo. Hermanos, esto es una bendición grande. Esto no es para hacernos ricos. Esto es para ser misioneros. Esto es para agradecerle a Dios. Y ser más humilde. Alabado sea el nombre del Señor. El mundo necesita misioneros y misioneras. Los que se fueron huyendo por allá, para los países. No por persecución, sino buscando plata. Mejor les fuera. Que escuchen ahora. Mejor les fuera. A los que se han ido a Japón. O se han ido a cualquier país al que sea. Hasta haciendo matrimonios ilegales. Falsos. Para entrar en algún país. Lo hacen porque no son cristianos. Los verdaderos cristianos nunca harán eso. Nunca lo harán. Grulla. Aunque sea una pata en tu tierra. La grulla es un ave. De pata larga. Dice, mira. Mejor que seas una grulla con una sola pata en tu tierra. Es con dos patas allá en otro país. No busque riquezas. No busque abundancia. Dile a Dios bendíceme. No me des tanto, tanto que me vaya a dañar. Ni tan poco, Señor, que yo vaya a rebelarme. O blasfemar. Los que reciben mucho dinero se desgracian. Los que tienen muchas platas están sentenciados a desaparecer en esta obra. A convertirse en rebeldes, contumaces. En traidores. En divisionistas. Están llamados a desaparecer, hermano. Que el Señor les ayude a cada uno. Que el Señor les ayude a cada uno. Esta no es una obra para vivir como ricos. Esta es una obra para vivir como Cristo y los apóstoles. Alabado sea el nombre del Señor. Esta no es una obra para estar cambiando de carro todos los años. Yo puedo comprarme carro cero kilómetro. Lo mismo. Un W de esos. BW. Que un Cadillac, que un Mercedes Benz, que un Volvo. Cero kilómetro. Por las entradas que hay en la iglesia. Pero esas entradas no es para que yo tenga lujo y busque cosas. Nunca me ha pasado por la cabeza un carro de eso. Poder en la sangre de Cristo. Poder en la sangre de Cristo, hermano. Para que no sea blasfemado el buen nombre del Señor. Y nosotros no estamos para carro de lujo. Y hay pastores que cada día quieren comprarse un carro mejor. Un carro mejor. Van a tener que buscarse uno de esos largos, como le llaman, una limoncina ya. Hay que comprarse una limoncina. Hermano, por favor. Despierten. Gente que no tenían antes ni carzoncillos que ponerse. Alabado sea el nombre de Cristo. Poder en la sangre de Cristo, hermano. Poder en el nombre de Jesús. Somos misioneros. Y para nosotros los peruanos. Para nosotros los peruanos. Sabemos lo que significa misio. ¿Verdad que si lo saben? Misio. En este país es uno arrancado. Uno que no tiene nada. Un misio. Uno que no tiene nada. Pero ahorita vamos a tener como en el pasado. Los misioneros eran gente rica. Y algunos que vienen al Perú de misioneros. Vienen para vivir en Miraflores. No en San Juan de Miraflores, no. En Miraflores. Con una buena residencia. Con un sueldo de cuatro mil o cinco mil dólares mensuales. Con vacaciones pagas. Y pago a sus hijos los colegios más costosos que puedan. A ver. Así cualquiera es misionero. Señor reprenda al diablo y esos demonios. Esos son unos vividores. Del evangelio. Unos aprovechados. Y se pasan tomando fotografía. Y firmando. Para después llevar la gran obra que están haciendo. Y firman el trabajo de otros. Como si fueran de ellos. Poder en el nombre de Jesús. Poder en la sangre de Cristo. Hermano. La obra misionera verdadera. Dios la bendice. Como nos ha bendecido a nosotros. Nos ha prosperado. Como nos ha prosperado. Pero no nos volvamos orgullosos pastores. No saquemos pecho. Porque vamos a explosionar. Vamos a reventar. Esta obra es de gente humilde. Gente sencilla. Y cuando Dios nos bendiga. Vamos a usar lo demás. Para apoyar la obra. No para guardar en los bancos. No para comprar buenos carros. Y buenos automóviles. Y una competencia. A veces como que me parece. Por ahí. Que hay algunos. Con una competencia. Fulano se compró un carro. Yo voy a comprarme otro mejor que ese. Yo voy a comprarme otro mejor. Si aquel se compró. No lo hagas tú. No lo hagas tú. Y por si acaso. Ese carro no me lo compré yo. Ni el otro que tenía tampoco. Me lo dieron. Pero un día salí a la puerta ahí. Y vi un carro ahí al frente. Y vi otro más. Y ni el mío lo reconocí. Cuando salí. Oye. Y estos carros de alguna gente. De dinero. Dije yo. ¿Quiénes serán los que han venido en esos carros? Y en el carro mío. Y en el carro de otra persona. En verdad hermano. Hay que tener cuidado. Pastores míos. Hay que tener cuidado. Misioneros no sean así. Van a fracasar. Van a fracasar hermano. El dinero de la obra. Hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. Para que Dios se agrade de nosotros. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Y los que eran perseguidos. Eran perseguidos. Y se fueron esparcidos. Esparcidos. Porque usaron la persecución. Y iban por todas partes. Anunciando el Evangelio. Hermano. Que privilegio. Sin ser perseguido hermano. Sin estar perseguido. ¿Qué dice mi hermano? ¿Qué dice? Sin ser perseguido. Sin tener golpe de piedra. Ni de palos. Ni de látigo. En nuestro país. En nuestra tierra. ¿Y cómo estamos ahí buscando? Jugando con la religión. Y buscando comodidad. No. Ya yo trabajé. Ya yo me sacrifiqué bastante. Así dicen algunos. Ya yo merezco estar en Lima. En una buena congregación. Así que yo salí de tal lugar. O más cual lugar. Ahora. El pastor Rodolfo. Tiene que darme una buena iglesia. Te equivocaste. Coge un palo de escoba. Y súbete en él. Como un caballito. ¿Sabes? Porque para ti no hay nada de eso. Alabado sea el nombre de Jesús hermano. Aquí hay que servir a Dios. Donde Dios nos ponga. Y como Dios nos provea. Quistémonos de la mente nuestra. La grandeza. La soberbia. El orgullo. Esa cuestión de que tenemos que ser grandes. Que tenemos que ser importantes. Y sobresalir. Siempre el grande. Debe ser nuestro Señor Jesucristo. Él es el grande. Él es el importante. Nosotros. Tenemos el privilegio y la honra. De servir a nuestro Maestro. Señor y Salvador Jesucristo. El Señor está buscando obreros y obreras. Que quieran ir y llevar el Evangelio. Sal por las calles. Sale a los vecinos. Habla Cristo. Habla de Cristo. Predica Cristo. Predica el Evangelio. Para que puedas entrar al cielo. Si no. No vas a entrar al cielo. Yo le aseguro que aquellos que se muerden. Los labios. Trancan su boca. Cierran su boca. Y no hablan de Cristo. No van a entrar. Al reino de los cielos. Sean esposas de pastores. Sean pastores cobardes. Que no salen a las calles a predicar. A hablar. Que le tienen miedo a la gente. No tengas miedo. El Señor es contigo. El Señor es con aquellos que le aman. Aquellos que predican el Evangelio. El Señor es contigo. Y si muere. El Señor nos dice que es un privilegio. Morir por su causa. Y los que eran perseguidos. Que eran esparcidos. Llevaban el Evangelio por todas partes. Hermanos. Esto es para todos ustedes. Y para mí también. Yo no puedo callarme la boca. Al lado de nadie. Que me caiga al lado en el avión. O en el lugar que sea hermano. De alguna manera me valgo. Enseguida estoy dándole. Una tarjeta. Le estoy predicando el Evangelio. Yo si. Y usted no lo puede hacer. ¿Por qué lo hago yo? ¿Por qué lo hago yo pastor? ¿Por qué? Porque tengo a Cristo dentro de mi corazón. Lo tengo acá adentro. Tengo la palabra acá adentro. Pero el que no lo hace. No tiene a Cristo. No tiene la palabra. Se esconde. Está muy cansado. No puede salir a predicar. No puede salir a hablar la palabra. El Señor está buscando obreros todavía. Todavía la palabra de Cristo sigue en pie. Es mucha la mies. Son muchas las almas perdidas. En otras palabras. Y son pocos los obreros. Los predicadores del Evangelio. El Señor dice. Rogata al Señor. De la mies. El Señor de la tierra. El Señor de los hombres. Rogata al Señor. Los que son creyentes. Rogata al Señor. Señor envía obrero. Levanta obrero. Pero también debe decirle. En mi aquí Señor. En mi aquí Señor. Envíame a mí. Amigos que están aquí. Amigos que nos escuchan a través de la radio. La televisión. La internet. Es un privilegio. Recibir a Cristo. Como su Señor y Salvador. Y decirle Señor. Aquí estoy. Cuenta conmigo. Yo quiero ser un predicador del Evangelio. Para que te salve. Para que no vayas al tormento eterno. Recibe a Cristo. Y dile Señor. Aquí estoy. A tus pies. Úsame ahora. Señor mío y Dios mío. Perdóname. Todos mis pecados. Dígaselo a Dios. Dígaselo. Con todo su corazón. Ayúdame. Cámbiame. Liberta mi hogar. Salva mi hogar. Salva mi familia. Sálvame a mí. Salva mi familia. Echa fuera el demonio de mi vida. Y de mi hogar. De mi familia. Ayúdame Padre Santo. Dilo. Ayúdame Padre Santo. En el nombre de Jesús. Te entrego mi vida. Te entrego mi vida. Mi alma. Quiero servirte Señor. Padre bueno y Dios Todopoderoso. Cada hombre y cada mujer que viene a ti esta noche. Con sinceridad. Con un arrepentimiento sincero. Saben que han hecho cosas malas. Muchas cosas malas. No hay paz en su selma. No son felices. Han sido malos hijos. Golpeando al padre y a la madre. Maltratando a sus padres. Padres que maltratan a sus hijos. No aman a sus hijos. Hermanos que no aman a sus propios hermanos carnales. Por obra de demonio. Libértalos ahora Padre. Salgan de esos demonios. Salgan de esos espíritus malos. Pon ahora arrepentimiento. A que sepan pedir perdón a ti. Y también a su familia. Para que tú restituyas sus vidas. Y venga la bendición tuya. A ellos. A sus corazones. A sus almas. Y a su familia Padre. Libértalos ahora. Y en el nombre de Jesús. Echamos fuera demonios. Echamos fuera espíritus inmundos. Pedimos liberación ahora. En el nombre de Jesús. Pedimos liberación ahora. Por la sangre de Cristo. Dele gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Esperamos que este programa haya sido una bendición para su vida. Visítenos a nuestra sede central. En la avenida 28 de julio 1781. La Victoria. Y recuerde que este programa se transmite gracias a las oraciones y al aporte voluntario de los hermanos y amigos de este ministerio. Dios les bendiga. Dios les bendiga.